La puesta en escena de la obra de teatro donde los mundos colapsan que se presentaría el martes 30 de octubre en el Teatro de la Ciudad y en donde participaría la actriz, el actor Osvaldo Benavides, tuvo que ser cancelada debido a un asalto que sufrió parte de la producción de Camino a este municipio. A través de redes sociales se difundió un video en el que la actriz Silvia Navarro dio a conocer la noticia a los irapuatenses. A toda la gente de Irapuato les queremos decir que las funciones del día de hoy de donde los mundos colapsan se cancelan. Una de las camionetas en las que veníamos por carretera fue asaltada con parte del equipo y de la producción. Ellos están bien, sin embargo, será imposible dar funciones. Lamentamos muchísimo lo que está pasando, y lamentamos no poder estar con ustedes video, asaltan a clientes y hombre no ve nada por estar en el celular. Tomaba pastillas de té verde y pierde su hígado los asaltaron a la altura de Ocotlán, Jalisco. Por su parte, el Teatro de la Ciudad de Irapuato dio a conocer que el asalto del que fue víctima el equipo de producción se registró en la carretera, a la altura de Ocotlán, Jalisco, añadiendo que el montaje de esa producción se llevó a cabo en tiempo, y forma desde la madrugada del martes, referente al reembolso de las entradas. Estas serán a partir del próximo lunes 5 de noviembre en Taquillas del Teatro, en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y de 4 a 7 de la tarde, o bien, si se adquirió el boleto por Internet, comunicarse a los teléfonos 449-972-4841, de la empresa emisora de boletos.